Me enamoré de ti Me enamoré de tu manera de amarme Frechaste mi corazón Con una sola mirada de tus ojos Es grato en verdad tu amor Agradable en verdad tu fragancia Estoy enfermo de amor por ti Grábame como un sello en tu corazón Me enamoré de ti Me enamoré de tu amor Eres tan bello, mi Jesús Mi vida no tiene sentido Si no estás tú Me enamoré de ti Me enamoré de tu amor Amo amarte Pienso en ti A cada instante Muero de amor Muero de amor Sin ti Y es evidente Lo mucho que me amas Del cielo bajaste Y mi pasado borraste Las muchas aguas no podrán Apagar este amor Y es que me sobran razones Para amarte Muero de amor Muero de amor Sin ti Muero de amor Muero de amor Sin ti 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 Me enamoré De ti Me enamoré De tu amor Eres tan bello Mi Jesús Mi vida no tiene sentido Si no estás tú Me enamoré De ti Me enamoré De tu amor Amo amarte Pienso en ti A cada instante Muero de amor Muero de amor Sin ti Muero de amor Muero de amor Muero de amor Sin ti Muero de amor Muero de amor Sin ti Yo muero Me enamoré De ti Muero de amor Sin ti Muero de amor Sin ti Muero de amor